La mala cinta Fijate si podes bajar más la cinta Si bajo la cinta no me va a pegar la cinta No, no, ahí no, si le falta un montón No, no, levantá, levantá, Raúl Pero para que no, no me levanta Ahí está, tenías algo tratado Eh, tirá me la va remando Ya, pues sin hidráulico Bueno, pero no vamos a tirar el piso Ah, y bueno, y bueno Bueno, yo la voy cortando Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Arrimate más, Leo Arrimate más Ah, no No, 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 la va a chocar La va a chocar Levantá un poquito, Raúl No, no, está en marcha Estaba acordado para donde pasaba No, no lo corte Leo No, 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 no lo corte ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Dale la vuelta, Leo! ¡Dale la vuelta, Leo! ¡Volvete a hacer la pasada, Derecho! ¡Dale la vuelta! abri, abri, leo, abri las palancas hay que llevarlas al tractor las palancas hay que llevarlas al tractor dale macho dale macho dale macho dale macho ¡Suscríbete! 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 ¡Fijate si es! ¡Dale macho! ¡Dale macho! ¡Dale macho! ¡Vamos! ¡Quedó el núcleo! ¡Lo canchó en el medio! ¡Claro! ¡Por eso no lo descarga tanto! ¡Claro! Por eso había quedado ahí ¿Ves? ¡No tenemos la carga enseguida! ¡Claro! Es que aparte es lo que te dije es que lo cargamos mal Vamos a cargarlo enseguida Y más vale que lo cargue el rollo Estás tirando ahí ¿Por qué no lo...? Lo tira más la traca para que lo... ¡Sí, sí! ¡Claro! Lo que quedó el núcleo estaba ahí Pero es porque te digo Lo cargamos mal de entrada ¿Me entende? Pero de todos modos lo está moliendo Lo está nucleando ¿Ves que lo va a desarmando?